MAMPO 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 Mambo, 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 Mambo salsa Mambo, 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 salsa Pide lo que quieras que yo te lo haré Pide lo que quieras que te encuentre Ven conmigo, me súbete a mi coche Que nos vamos para barrilones Manos arriba mi gente bailando mi mambo La cosa hace mucho caliente Salsa mano, pasamos rey Vamos a pasar la bienza, brotos, celebrando bien feliz Decide que sacase tu mano Que yo vengo a activar Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Baila mi mambo, 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 salsa Manos arriba todo grito Hey, 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 hey Baila mi mambo, 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 salsa Manos arriba todo grito Hey, hey, hey Baila mi mambo, 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 mambo Hey, 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 hey Hey, hey, hey ¡Hey!